Después del atentado infano y de trágicas formas en como se actuó y se terminó la muerte de un proceso agravado que naturalmente no tenía herida, que era significado la muerte pero no lo atendieron. Naturalmente la señal, el doctor Solari me permite ese término estímico, una infección general y terminó con su vida rápidamente, pese a que había noticias claras de eso que pasaba y había noticias claras de eso que podían resolver. No se pudo. Fueron momentos muy difíciles durante los tiempos. Yo recuerdo perfectamente que mi padre me contaba que cuando nosotros en un verano anterior al golpe de estado de 1933, mi padre me contaba una casa al doctor Bonavita, conocido historiador Martín Alportal, allá en Carrano, en esa casa, en esa pieza, mi padre me contió Balthasar Blanco y le dijo a uno que venía el golpe de estado. Y yo le dijo a uno que vencido que no iba a haber un golpe de estado, pero que si llegaba el golpe de estado, él no iba a se preocupir porque él iba a dar el paso que vivía. Y por mucho tiempo, Bonavita cuando alquilaba la casa, en el contrato ponía que la condición era no tocar el papel del cuarto taco. Pasados los años, antes que vendiera la carne, aquello se había caído a pedazos, pero Bonavita tenía ese sentido y todas esas cosas importantes, hacían ese papel, fue testigo y en ese historio fue muy importante, no se fue tocando. Bueno, lo cierto es que durante esos años de golpe de estado, tanto el partido Colorado como el partido Blanco, el sector blanco independiente, fuimos lo que sufrimos directamente las consecuencias de tierra, tortura, muertes. Yo recuerdo perfectamente que yo conocí perfectamente a Munigán y me acuerdo cómo fue lo que pasó. Y bueno, y son cosas que el país trágicamente ha vuelto a vivir bajo la ley de la política.